El gobierno de México anunció el envío de militares para relevar a funcionarios y policías en el puerto de Lázaro Cárdenas y así evitar confabulaciones entre ellos. El vocero del Gabinete de Seguridad, Eduardo Sánchez, dijo que serán relevados todos los servidores públicos asignados a este puerto porque se recibieron denuncias de corrupción. El puerto se encuentra en una zona de Michoacán, dominada por el cártel de los Caballeros Templarios.